Este convenio, un acuerdo que se ha hecho en este Ministerio de Trabajo, a raíz de toda opinión pública, los salarios que nos debía desde el mes de agosto, no los han cancelado hasta el mes de septiembre, y por otro lado también la mitad, el salario 50%, hasta mañana sábado, lo que se han comprometido que van a cancelar, y por otro lado también el 50% en la que resta del octubre, noviembre, diciembre y el segundo aguinaldo más, hasta fines de enero del 2019, lo que se han comprometido. Agradecemos a los Ministerios de Trabajo realmente que nos hagan respetar, y también a nuestra ente matriz, a la cabeza del compañero Hugo Luis Torres Quispe, Secretario Ejecutivo de la Central Obrero Departamental La Paz y compañeros de prensa, que se cumplan estos convenios.